Un poco lo que se repetía en el relato era lo que habían vivido todas y todos de ser jóvenes, llegar a hacer la residencia, este centro de salud y encontrarse con estas personas que les dicen cosas como que hacer barrio es una muy buena manera o quizás la mejor manera de estar más sanos. Todavía hay edificios en Vallecas donde la ropa la atienden entre un edificio y otro. Entonces crea unas figuras muy bonitas y además digamos que saca del espacio privado esa actividad de tender la ropa, del cuidado de lo doméstico, que claro con Cecilia te ponías a hablar y era una persona que era una especie también de enorme sabiduría, de una sabiduría muy vinculada a la vida cotidiana y a la vida práctica y que tiene que ver también con estos enfoques de intervención social y de intervención comunitaria, donde si quieres los saberes entre comillas más doctos o más expertos no se sitúan en una esfera separada, sino que se ponen a dialogar y son capaces de poner en valor todos estos saberes de la vida cotidiana. Y Cecilia pues era una enciclopedia de la historia social y política del barrio Vallecas, entonces para nosotros fue muy bonito y muy emocionante y muy enriquecedor darse cuenta de este trabajo de, si quieres, más de hormiga o de ir despacito y con mucha fe y con mucha esperanza en las personas y en los otros. Gracias. 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 Gracias.